Es el Paisandú. Bueno, nos enriquece, ¿verdad? Agradecerle a Óscar, yo tengo como gobernante departamental el orgullo de contar con Óscar. Óscar es mi hombre de consulta. A veces cuando llegamos a determinada edad, perdemos la capacidad de tener conciencia muy alta de personas sin intereses personales, con inteligencia que sean objetiva, que tengan también sentimientos y fundamentalmente mucho conocimiento. Y Óscar hace muchas, en muchas ocasiones de conciencia mía en Bojalma. Los que somos más viejitos, más grandecitos, sabemos que eso nos pasa cuando tenemos que tomar decisiones de la propia vida. Y a veces miramos a nuestro alrededor y no tenemos a quién recurrir. Bueno, yo tengo la dicha de contar con Óscar, que es una persona, después me reta después de acá, es una persona por la cual experimento una profunda admiración. Y junto a él está Ebe, que es otro ser realmente maravilloso, que forman un equipo de esos equipos que son contagiantes de lo que es el amor y el sentimiento. Estoy seguro de lo que ha de ser cuando están solos, allá en su casa, en un lugar lleno de naturaleza, disfrutando de ese mano a mano, lo que debe ser ese filosofal que debe salir de lo más profundo. Me encantaría ser un pajarito de esos canos por ahí, sin que se den cuenta para poder observar. Felicitarlos a ustedes por esta tarea de geografía e historia, historia y geografía. Me dice Óscar, ¿no te mandé el programa? No, no me mandaste el programa. Bueno, pero sí, creo que ambas cosas van juntas. Y es lo que forma la idiosincrasia de nuestros pueblos. Y a lo largo de la historia, siempre la geografía ha jugado un rol preponderante. En nuestra América, basta ver ejemplos en todo lo que es el altiplano, la cornicera de los Andes, nuestras llanuras. En tiempos mucho más cercanos, ahora que ya estábamos, me están disfrutando de mi amigo Palomeque y del amigo Larrande. En algún momento ahí pensaba yo, yo soy blanco riverista, no lo repitan, ¿eh? Porque me deshuellan en mi partido. Pero yo soy blanco riverista. Entonces yo pensaba en el Rivera, en la historia de nuestro Rivera, al cual, como duraznense, quiero y admiro, porque es el fundador de nuestra ciudad, que hizo de Durano capital de Uruguay, igual que de la Valleja. Y asocio lo que fue la historia y la geografía de un Rivera que fundó Durano en esta margen del siglo. Al decirle para allá abajo, la otra, la otra margen del siglo. ¿Y por qué Durano, de este lado, que en realidad siempre, todos estos floridenses que hay acá, nos dicen ustedes, están en Florida. Y tienen razón, el durazno verdadero es el que está en la otra margen del siglo. Pero Rivera, en ese trayecto histórico, también utilizó la geografía para que nuestro río allí fuera como una especie de cortín frente a las invasiones. Traje el ejemplo de Rivera, que lo pensé ahí mientras hablaba y charlaba, pero así en cada uno de nuestros lugares pasa eso. En nuestra lecrópolis, no me voy a poner a hablar delante tuyo, pero cada uno de nuestros cementerios tiene su historia. En cada uno de sus monumentos hay también cosas que nos retrotraen no solamente al elemento histórico, sino al elemento geográfico, y en especial a lo que es eso inmaterial que es el tiempo. Y hablando de tiempo, no les voy a robar mucho más tiempo, porque tienen un breve ratito para disfrutar del almuerzo. Aprovechen estos momentos para compartir. Ahora está de moda el mundo virtual. Estamos todos para el Zoom, hay cursos, másteres y no sé cuántos títulos, todos a través de la distancia. Buenísimo, bárbaro. La pandemia nos trasladó al mundo para el cual aún no estamos preparados, porque hay cosas de nivel y hay cosas de las otras también que aprovechan a meternos ahí para sacarnos un peso sin darnos ninguna formación. La auténtica y verdadera formación es esta que tienen ustedes en este momento, de poder compartir, de poder escuchar y de poder también entregar. Todos nosotros tenemos que saber que nadie es menos que el otro y que todos nosotros tenemos cosas para aportar. Algunas que vienen de lo que hemos estudiado, otras que vienen de nuestra experiencia y otras que nos han llegado a otros seres que antes que nosotros pudieron vivir la vida con verdadera intensidad y han utilizado la comunicación que es la más importante de las funciones del ser humano para saber transmitirnos eso. Disfruten mucho de nuestro durazno. No van a recibir llaves de la ciudad, pero sí van a recibir el cariño de la gente, porque esta es una ciudad de puertas abiertas. Muchas gracias. Aplausos.